Respetando los deseos del artista salvadoreño Fernando Yort, se velan sus restos en una funeraria de San Salvador. Decenas de personas se acercaron a despedirse del que fuese Premio Cultura 2013. Él de manera sencilla y sincera, auténtica, creyó en la creatividad, creyó en la esperanza, creyó en la capacidad del pueblo de producir y se sentó en la palma, o sea, siguiendo los llamados de su propio corazón, de su experiencia, y no solamente ha legado un estilo que nos identifica como salvadoreños y salvadoreñas a nivel nacional, sino que también le estimuló a que una comunidad creciera en la producción artesanal. La ministra de Cultura confirmó que hará un homenaje póstumo a Fernando Yort. Yort deja un legado no solo para la familia, sino para todos los salvadoreños. Todo su arte, como todos sabemos, ha quedado plasmado en muchas, bueno, desde las artesanías, verdad, que están en todas partes, aquí en nuestro país, así como han salido fuera de nuestro país, verdad, de nuestras fronteras, y de ahí en cada obra artística, verdad, que ha quedado de él, verdad, en obras como murales y diferentes obras que inclusive hay fuera del país también. Las honras fúnebres de Fernando Yort serán este lunes a partir de las 2.30 de la tarde, iniciando con una misa en la parroquia Cristo Redentor. Posteriormente, sus restos serán sepultados en Jardines del Recuerdo. Informó para la prensagrafica.com, Héctor Burgos.